Tú ya lo sabes, tú ya lo sabes, yo soy como la vela que va en tu nave, yo soy como la vela que va en tu nave. Los dos sabemos desde el fondo del alma, los dos sabemos desde el fondo del alma, porque no queremos. Aunque no te lo digas, sueño contigo, sueño contigo, aunque no te lo digas, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. Y aunque no me lo digas, sueño contigo, y aunque no me lo digas, sueño contigo. Los dos sabemos desde el fondo del alma, los dos sabemos desde el fondo del alma, porque no queremos. Aunque no te lo digas, tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes, aunque no te lo digas, tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes, desde el fondo del secreto, yo soy la clave, desde el fondo del secreto, yo soy la clave. Todos sabemos desde el fondo del alma, los dos sabemos desde el fondo del alma, que no queremos. Aunque no te lo diga, era el destino Era el destino Aunque no te lo diga, era el destino Aunque no te lo diga, era el destino Era el destino Que incluso nuestra vida en un camino Que incluso nuestra vida en un camino Todos sabemos desde el fondo del alma Todos sabemos desde el fondo del alma Que nos queremos Buenas noches Esperamos que le hayamos juntado al espectáculo Antes de empezar el cinefiesta con bulería Que mira que jugando más bonito tengo hoy Que de niño acompañándolo con bulería Quería agradecer a todas las niñas y a su madre Por la confianza en otros años A padre, perdón, a él y a su madre Perdón, padre y madre Es verdad, es verdad Perdón, perdón, perdón el directo Agradecer a Sergio y a Sara Que nos han acompañado en estos dos padres También quería agradecer A Belania, María y Sandra Porque me ayudan en castellán Y saben lo duro que es Tanta niña e intentar que todas lo hagan lo mejor posible También quería decirle a mis mayores Que este año nos han bailado Que le hemos hecho mucho de menos Y que saben que las quiero mucho Después, también quiero felicitar A nuestro nuevo equipo de gobierno Juan Carlos Ruiz Jol como alcalde A Loi Machera y a Fonda Y por último Quiero que el equipo Agradecerle Agradecerle al equipo de Baco Paco Baca de Castellán Todos estos años Lo bien que se han portado a nosotras Un beso a todos Y que disfruten Agradecerle al equipo de Baco Agradecerle al equipo de los judíos ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Que nadie queda grande, que te tengo la vaina, cosita que nadie sabe, que te tengo la vaina, cosita que nadie sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!